Auroras chiquinquireñas Entre gaitas y canciones con las que el pueblo te sueña Auroras chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña De azul y blanco adornadas las callecitas El canto del pueblo suena como un rumor La magia celeste cubre como una ermita En nubes de rosas con las que se adornan en tu honor De azul y blanco adornadas las callecitas El canto del pueblo suena como un rumor La magia celeste cubre como una ermita En nubes de rosas con las que se adornan en tu honor Auroras chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Auroras chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Y así en tu llegada cantos, rezos y flores Desbordan del alma los hijos de tu grey Las lágrimas brotan porque afloran los amores Que son las mismas lágrimas de amor con que nos veis Y así en tu llegada cantos, rezos y flores Desbordan del alma los hijos de tu grey Las lágrimas brotan porque afloran los amores Que son las mismas lágrimas de amor con que nos veis Auroras chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Auroras chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Luz de esperanza mi linda Y cuando te vais nos vamos tras de tus pasos Y hasta tu templo te vamos a acompañar Un río de gente, gaitas, campanadas marcan los trazos De servidores que a vos te llevan hasta tu altar Y cuando te vais nos vamos tras de tus pasos Y hasta tu templo igual te vamos a acompañar Un río de gente, gaitas, campanadas marcan los trazos De servidores que a vos te llevan hasta tu altar Aurora chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Aurora chiquinquireñas donde canta tu barriada Y hace de esa madrugada la bienvenida más bella Donde mi madre se empeña en revelar oraciones Entre gaitas y canciones por las que el pueblo te sueña Te amo Chinita Beso pa' ti